La esclerosis múltiple, EM, es una enfermedad crónica del sistema nervioso central. Afecta a más de 2 millones de personas en todo el mundo. Esta condición se diagnostica a menudo en adultos jóvenes. Puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de quienes la padecen. Hoy exploraremos qué es la esclerosis múltiple, sus síntomas, posibles causas y cómo se puede evitar. ¿Qué es la esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune. En ella, el sistema inmunológico ataca la mielina, la capa protectora que recubre las fibras nerviosas en el sistema nervioso central. Esta desmielinización puede interferir con la comunicación efectiva entre el cerebro y el resto del cuerpo, dando lugar a una variedad de síntomas. Síntomas de la esclerosis múltiple. Un abanico variable. Dependen de la ubicación y la cantidad de daño en el sistema nervioso central. Algunos de los síntomas más comunes incluyen. Fatiga extrema. Una fatiga debilitante es un síntoma común que puede afectar la capacidad de realizar tareas diarias. Problemas de equilibrio y coordinación. Dificultades para caminar y coordinar movimientos pueden ser indicativos de daño en el sistema nervioso. Problemas cognitivos. Pérdida de memoria, dificultades para concentrarse y problemas de pensamiento. Problemas visuales. Visión borrosa, dolor en los ojos y movimientos involuntarios del ojo son algunos de los síntomas. Problemas del habla. Dificultades para hablar claramente o de manera coherente son posibles síntomas. Entumecimiento o debilidad. Sensaciones de entumecimiento, hormigueo o debilidad en diversas partes del cuerpo. Causas de la esclerosis múltiple. Un enigma médico. La causa exacta de la esclerosis múltiple aún no se comprende completamente. Se cree que es una combinación de factores genéticos y ambientales. Algunos de los factores de riesgo incluyen la predisposición genética, la exposición a ciertos virus y factores ambientales, como la falta de vitamina D. Cómo evitar complicaciones. Enfoque en el estilo de vida. Aunque no existe una cura para la esclerosis múltiple, hay estrategias para ayudar a controlar los síntomas y prevenir complicaciones. Dieta balanceada. Una dieta rica en antioxidantes, ácidos grasos, omega 3 y vitamina D puede ser beneficiosa. Ejercicio regular. El ejercicio puede mejorar la fuerza muscular, la flexibilidad y la salud general. Gestión del estrés. Estrategias de gestión del estrés, como la meditación y la relajación, pueden ser útiles. Supervisión médica regular. Un seguimiento médico regular puede ayudar a detectar y abordar los síntomas antes de que empeoren. Tratamientos específicos. Dependiendo de la progresión y gravedad de la enfermedad, los médicos pueden recetar tratamientos específicos para controlar la inflamación y reducir los síntomas. En conclusión, la esclerosis múltiple es una enfermedad compleja que afecta de manera única a cada individuo. Aunque no hay una solución única, comprender los síntomas, las posibles causas y adoptar un enfoque de estilo de vida saludable puede ayudar a gestionar la enfermedad de manera efectiva y mejorar la calidad de vida. Como siempre, es crucial trabajar en colaboración con profesionales médicos para diseñar un plan de tratamiento personalizado. Espero que te gustara el video y que te suscribas. ¡Gracias y hasta la próxima!